Bienvenidos a una entrega más de Sobre la Noticia, hoy en el postre de la tarde, en un programa especial, este y todos los viernes, me voy a encontrar junto a ustedes con Lorena y Félix, Nati Bautista y esta servidora Lady Calderón, bienvenidas chicas. Pero la verdad que eso está súper chulo, yo estoy muy feliz de estar con ustedes en este día tan especial, informándole a todo lo que nos están viendo a través del canal 27 de RNN y informándole todo lo que va a acontecer en el día de hoy, de todo lo que ha sucedido a través de esta semana, todas las noticias, para desglosarle que ustedes estén bien enterados, ¿verdad Natalia? Sí, porque hay que mantenernos bien enterados, todo lo que tiene que ver con arte, moda, espectáculo y sobre todo farándula, tienen que estar bien enterados, por eso nosotros tenemos ese compromiso. Así es, pero yo creo que vamos a iniciar de inmediato porque la gente no puede esperar, o sea, las noticias no se pueden calentar mucho, señores. Vamos a hablar sobre lo que pasó en el día de ayer entre dos comunicadoras de medios nacionales, que fue entre Ingrid Jorge y la comunicadora Casimira. Ellas tuvieron una pequeña pelea, una tercadona y se hizo viral en las redes sociales y según las declaraciones del comunicador Wilson Sweat, a través de la plataforma a los Focus Radio Show, este incidente se produjo por una faja que ambas habían tenido una pequeña confusión y también por unas acusaciones que había hecho Ingrid en su red social de Instagram, a Casimira, diciendo que ella era... ¿Y de qué Ingrid acusó a Casimira? ¿Qué fue lo que pasó? Ella subió un post... Infórmanos bien, Lady, con lujo de detalle, vamos a poner el contexto. Sí, ella subió un post diciendo que Casimira era una proxeneta, le estaba acusando, entonces a través de ahí esto produjo, ustedes saben, pues revuelo en las redes sociales porque esta es una acusación sumamente grave, entonces luego lamentablemente llegaron a lo que fue una pelea que se viralizó en lo que fue las plataformas. Una más tarde, la Tora emitió un comunicado diciendo que ambas habían sido desvinculadas... La Tora, que es la madre de Ingrid, Jorge. Gracias, Nati. La Tora es la madre de Ingrid y emitió un comunicado diciendo que ambas habían sido desvinculadas, pues, de este medio de comunicación. ¿Qué ustedes piensan acerca de eso? Para mí fue muy doloroso especialmente ver a la madre de Ingrid, a la Tora, hablar públicamente. Me pareció una madre como llamándole la atención a su hija, diciéndole, te hemos adoptado, buena educación, ¿qué te falta, mi hija? O sea, caramba, sentí como el dolor de una, como la vergüenza y el dolor de una madre. O sea, me dio como mucha, como penita cuando la vi así a la Tora. Sí, tú sabes que eso debe ser muy doloroso porque no es un secreto de que Ingrid y su madre siempre han tenido como algunas diferencias que ha sido público, pero a la vez que ella tenga un percance, eso no le exime a ella de que le moleste. Que familia, familia, familia. Que ella tuvo y que tener una pelea así de esa magnitud, tener que pelear, o sea, eso es muy vergonzoso. Eso entre mujeres se ve muy feo. No, y no solamente eso. Yo creo que cuál es el mensaje que le estamos enviando a la futura generación de comunicadores que viene emergiendo en nuestra sociedad. Yo creo que nosotros como comunicadores, ya desde el momento en que agarramos un micrófono que nos exponemos delante de una pantalla, nuestro comportamiento tiene que ser de manera diferente. O sea, nosotros los problemas que no dejábamos pasar, tenemos ya la responsabilidad de muchas veces dejarlo pasar y de resolverlo en privado. Y de otra manera, yo entiendo que no debió de llegar ahí esta situación, sea cual sea, la razón. Porque bien podemos nosotros no estar tal vez haciendo una mala interpretación de lo que se ha publicado, que han sido las partes actuantes. Pero yo entiendo que como comunicadores, pues nosotros no debemos de estar mandando ese mensaje a lo futuro. Y valoro y veo muy bien la acción que hizo la Tora de la desvinculación, porque eso es algo que no se puede premiar y es algo que se debe de castigar. Y para dirimir los conflictos, ahí están los tribunales. La fuerza física y la violencia nunca es la mejor vía. Supe que Casimira como, o bueno, Ingrid, como que hizo un comentario que al parecer la cerró la integridad de Casimira y por eso quizás fue que tuvieron ese inconveniente. Sí, ellas han tenido algunas riñas, pero es como expliqué en el principio, ella hizo una publicación diciendo y acusándola de que ella era una proxeneta. Entonces a raíz de esto surgen algunos conflictos, entonces la Tora le indica a Ingrid, pues pon la denuncia a través de las vías correspondientes. Creo que esa hubiese sido la manera más saludable. Más sabia, más sabia, más sabia. Y que hubiese hablado mucho mejor de ella. Pero nada, señores, si ustedes saben, este tema aún entendemos que sigue, seguirá dando de qué hablar porque ahora hay que ver qué va a pasar. O sea, ya están desvinculadas, pero hay que ver si Casimira va a someter a Ingrid sobre esta acción. Pero vamos a cambiar un poquito de temas, chica. Cuéntanos. Cuéntanos. Ustedes saben que la semana ha estado como picadita. Los primeros cinco días de abril ha estado como que no sé, como que han pasado varias cosas. Too much, too much. Han surgido muchas noticias, señores. Así es. Caroline Aquino. ¡Wow! ¡Reveno! ¡Wow, wow! Eso fue demasiado, demasiado. Bien, voy a proceder a explicar. A poner en contexto. Vamos a poner en contexto. A principios de esta semana, DJ Adoni, nuestro queridísimo DJ dominicano, que ha puesto, pues, a hondear la bandera dominicana en lo alto. Con su eslogan, ¿Quién está en la casa? Adoni. Que se hizo súper viral para la pandemia. Todos comenzamos a, durante la pandemia, a disfrutar de las mix, de las mezclas que hacía DJ Adoni. Sí, buenísima. Y fue cuando él despuntó y se hizo súper famoso y se conoció a nivel, bueno, dondequiera que usted llegaba, estaba puesta la música mezclada por DJ Adoni. DJ Adoni. Y preguntaron si estaba o si continuaba siendo la pareja de su esposa, que si continuaban juntos. Y él dijo que no. Bueno, vamos a tener que retocar este tema en breves minutos porque nos tenemos que ir a una breve pausa. Tenemos todo lo de talle. No se muevan. Continuamos con nuestro Postre de la Tardes, chicas. Bienvenidos otra vez. Nosotros estábamos aquí hablando sobre el tema de DJ Adoni y Carolina Aquino, pero antes quiero recordarles que pueden ver la retransmisión de nuestro podcast, el Postre de la Tarde sobre la Noticia, a las 6 de la tarde en RNN 2, canal 67, a las 7 de la noche, por nuestro canal de YouTube y a las 11 p.m. por nuestro canal Noticias RNN. Y ahora sí, chicas, para darles ya el momento de que ustedes puedan debatir este tema, que sé que tienen ansia, luego de DJ Adoni hacer esta publicación y aclarar y decir que ya no estaba junto con la madre de su niño, más que para una relación de padres, sale un video de Carolina Aquino y él dándose, ustedes saben, una pequeña muestra de amor. Y eso ha encendido las redes sociales. A raíz de eso, nuestra comunicadora Caroline cerró su Instagram y ayer lo abrió. Cuénteme. Bueno, yo no lo voy a aconsejar porque él mismo dice que el que quiera perder su tiempo, que lo aconseje. Y como yo no quiero perder el mío, así que no lo voy a aconsejar. Realmente, ya volviendo a un poco más serio, lo que entiendo que estuvo súper mal, no es que el amor se haya terminado porque cualquier relación se desgasta en el tiempo. Es la forma como se comunicó. Entiendo que tanto DJ Adoni como la comunicadora Carolina Aquino tienen una trayectoria que deben de cuidar, pues estos son figuras públicas. Y usted puede meterse con quien usted quiera, pero hay que manejarse y guardar las apariencias. Entiendo que DJ Adoni tenía una relación de 10 años con la madre de su hijo y esa forma como se enteró la esposa, eso estuvo muy feo. Tú sabes que yo estuve viendo el video. Muchas personas, yo no quiero ni acusar, ni a la vez como que, como mandarle más fuego a la pobre Carolina. Debe de estar pasándola súper mal. A hacer leña del árbol. Exactamente. Pero en el video se puede ver cómo ella, a lo mejor, no sé si ya se dio cuenta de que la estaban grabando. Porque en un momento como, si ustedes se fijan, ella como que mira la cámara, lo abraza, le da un beso y como que se va. Loreny, vamos a ser honestos. Ella es una maravillosa comunicadora, una chica que tiene una carrera, wow, que de verdad se ha fajado a trabajar, que es muy preparada. Se ha ganado cuatro premios, es soberano como mejor animadora del año. Eso no está aquí en tela de juicio. Su vida profesional y su vida personal son dos cosas diferentes. Entonces, yo lo que entiendo es el tema del video. El video, ella lo mandó a grabar para difundirlo, lamentablemente. Sí, se ve, se ve. No, no, Carolina Aquino no es Lady Di. Lady Di se iba en un bote y la perseguían los paparazzis. Porque, es que no, o sea, de verdad, ella mandó a que el video lo grabaran. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. No, no, Lady, no. No, no, Lady, no, mira. No podemos dejarnos llevar, señores. Lady, escúchame, escúchame. Lady, escúchame. Cuando una mujer esté enamorada, especialmente de un hombre ajeno, quiere que la mujer se entere. Porque necesita que le liberen el hombre que le gusta. La mujer, cuando estamos enamoradas, no pensamos con el raciocinio, pensamos con los sentimientos. Carolina estaba oficiada de su hombre y quería que la mujer le soltara el hombre. Punto. ¿Cómo? La mujer le habían contado, ya le habían chismeado de que DJ Adoni y Carolina Aquino tenían una relación. Totalmente, porque eso es un rumor que viene desde hace mucho. No, no, no. Eso lo sabía yo. Eso lo sabía yo. Yo he escuchado que viene un ronroneo desde hace mucho. Pero ven acá, señores. Yo no conozco a DJ Adoni, yo lo sabía. Yo no conozco a DJ Adoni y yo lo había leído eso en las redes. Entonces, la señora le habían contado varias veces de que DJ Adoni tenía una relación con Carolina Aquino. Pero la señora se había negado a creerlo, como confiando no solamente en su marido, sino apostando a su matrimonio. Sí, claro. Como toda mujer enamorada que quiere defender su familia, que no han enseñado. Oye, aguanta. La mujer sabe, mantiene su hogar. Edifica su casa. Edifica su casa. Te la chiva loca. Todos los hombres pegan cuernos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Carolina Aquino asfixia. Quería que la mujer le soltara a su hombre. Yo entiendo que aquí también. Y la forma como era, era haciendo el video público. Lo que pasa es que ella no se imaginó que se iba a tener un revuelo tan grande. No, porque a lo mejor ella sabía que quizás iban a hablar de eso. Pero lo que ella no creyó era que eso iba a tener un efecto contrario. Que eso era porque eso ahora mismo la está perjudicando y la está señalando. En su imagen. En su imagen. Después que ella ha tenido muchos años trabajando para que su imagen esté más establecida. Yo no creo que ella haya mandado a grabar ese video. Lo pudo haber hecho. Pero, Lady, es que cuando la mujer está muy enamorada. Bueno, la gente. Es que no, lo que queremos es que nos suelten el hombre. No, no, no. Pero en el caso hipotético de que ella no lo haya mandado, sí se ve que ella sabía que le estaban grabando. Sí, claro que sí. Vamos a suponer que no. Porque ella observó. Que ella no mandó. Como dice Lorena, si ustedes se detienen a ver el video, ustedes pueden ver cuando ella se da cuenta de que le están grabando y ahí como que con más, pues, afecto, ¿no? Sí. Pues, se agarra de su macho, ¿eh? Sí. Pero yo creo que aquí, yo creo que aquí recarga y debemos de destacar también lo que dije, lo que dijimos en el principio. Que como figuras públicas nos tenemos que manejar. Claro. Sí, no era que son dos seres humanos. Se pueden gustar, se pueden enamorar. El problema no es ese. Es el manejo. Hay que respetar procesos y tiempos. DJ Adoni pudo separarse de su pareja y durar un tiempo guardando las apariencias para publicar ese video así de una forma tan cruel. Esa es mi humilde opinión. Pero no fue él que lo publicó, Nati. Que eso fue ellos que lo publicaron de por dios. Lo que sí él hizo, Natali, y Lady, fue que cuando sucedió lo de la pregunta en su Instagram, él fue que se hizo sus preguntas, la de la cajita, que se contestó él mismo diciendo que él estaba... ¿Y por qué tú crees que eso pasó? Porque ella sabía que el video iba a ocurrir. Claro, fue también una estrategia para ella poder publicarse. Y decir que estaban juntos. No, mi amor, es que esa gente tenía mucho tiempo juntos y necesitaban esa libertad. Entonces, eso fue todo planeado. Tiramos el video, ponemos la cajita, tú te haces que estás soltero, tú enteras al público de que tú ya no estás con esa persona, y soltamos el video y ya la relación de nosotros queda confirmada. Lo que ellos no se imaginaron nunca era que iba a tener esa reacción adversa. Sí, tú sabes que el mismo exponente urbano, Mozart La Para, pasó una situación más o menos similar con su actual esposa, y miren cómo cayó su carrera, porque las mismas personas comenzaron a señalarlo, la gente que no le gustó comenzaron a acusarlo, y quedó muy mal parado. O sea, ojalá y no pase lo mismo con esta persona, con DJ Adoni, con la misma Karoli, en un sentido que sean como muy, como te explico, como que sean descalificados por el mismo público que ahora mismo lo apoyaban, y lo querían, lo amaban, lo aman todavía los dos. En el caso, por ejemplo, de lo que tú mencionas, Mozart La Para, para mí fue mucho peor, porque él vivía con la madre de su hijo entre casas, y fue visto, o sea, en un lugar público, abiertamente, andando con esta chica, donde ya se le habían interrogado varias veces, que ellos pues estaban juntos. Sí, es que la gente a veces no sabe, el público a veces no sabe diferenciar lo que es la vida profesional de la personal, y ligan todo, y ligan todo. Bueno, muy fuerte todo esto. Ahora mismo vamos a una pausa, cuando retornemos, señora, vamos a seguir desglosando otras informaciones, que también ustedes van a estar esperando, y se van a enterar de más cositas que tenemos por ahí, así que no se muevan. Gracias. 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 Gracias.